La gran glaciación La gran glaciación La gran glaciación La gran glaciación A pesar del peligro intuido, a pesar del miedo, Abilis lo intenta No sabe que la captura de este cocodrilo muerto le traerá mucho más que comida Todos los días, Abilis se hace preguntas sobre los misterios de la vida Su espíritu intenta entender Poco a poco están haciendo su conciencia La piedra cortada por la piedra corta la mano La piedra cortada corta la mano Y si corta la mano, la piedra cortada puede cortar otras cosas El clan ha regresado de las marismas con más de 100 kilos de carne Suficiente para comer durante varias semanas Pero una piel demasiado dura protege la carne Ni las manos ni los dientes pueden desgarrarla Hay que encontrar otra forma La piedra cortada corta la mano Al joven Abilis le gustaría probarlo El clan entero está furioso Toda esta comida aquí delante y sin embargo inaccesible Mientras se pelean Mientras se pelean el joven Abilis pone en práctica su idea Una idea y el objetivo de todo el clan Abrir el animal ¿Pueden ambas cosas encontrarse? Sin saberlo el joven Abilis acaba de inventar para su clan algo extraordinario La herramienta de piedra Pero la sorpresa pronto se desvanece La carne está ahí y no importa cómo Los dos más fuertes serán los primeros en servirse O quizá sus dos favoritas Abilis el viejo quiere entender lo que ha pasado Tiene que coger esta piedra para él Tiene que abrir el cocodrilo por su propia mano Tiene el poder Abilis el viejo será siempre el viejo Y esta piedra será el símbolo de su posición en el clan Esta piedra de río cortada por un simple golpe es la primera de una larga serie Y las encontraremos en todas las regiones donde han vivido los primeros hombres La gran novedad no es la utilización de una herramienta Ya que otros animales saben aprovechar objetos como herramientas El gran prodigio es la creación de la propia herramienta Al inventar esta herramienta Abilis se convierte en un carroñero más eficaz Gracias a las proteínas de la carne Su cerebro seguirá desarrollándose Y nuestro hombre inventará otras herramientas Más diversificadas y perfeccionadas Cuando Abilis tiene un objetivo Busca una idea que le permita alcanzarlo Y esta idea se materializa en la herramienta Pero para saber si esta idea funciona Tiene que probar la herramienta Entonces la prueba Si funciona Generalmente se ve enseguida Entonces hay que evaluar Medir la eficacia Si hace falta se mejora Esta nueva forma de utilizar el cerebro Nos cambiará la vida Nos dará confianza Marcará el inicio de la intervención del hombre en el mundo La ventaja de este mundo de reflexión Es que es reproducible El saber se transmite muy deprisa Primero por imitación Además al pasar de mano en mano La técnica se va perfeccionando Muy lentamente eso sí Para nosotros hombres modernos De milenio en milenio Pero se trata de una reacción en cadena Y nada puede parar su desarrollo Hace más de dos millones de años En África del Este y del Sur Homo habilis es el primero en poder ser llamado realmente Ser humano Inventa herramientas Explora nuevos territorios Manipula ideas Se siente más seguro de sí mismo Gracias a estas nuevas armas Que ahora le acompañan en los medios hostiles Al igual que sus antepasados Vive y se desplaza en clanes Al compartir los conocimientos Los lazos entre los miembros del grupo se estrechan Y aparecen las premisas de un lenguaje articulado Aunque se trata de un lenguaje todavía muy simple Constituye una nueva baza Frente a las amenazas externas Abilis el viejo ha decidido Que no debían temer a los animales grandes Su poder y su lanza le dan este coraje Pasarán la noche aquí mismo En este bosquecito en medio de la sabana Pero cómo defenderse mientras se duerme Cuando ya no se viven los árboles A muchos les han atrapado Mientras tenían los ojos cerrados Nace una nueva idea Abilis el viejo quiere que recojan Todo lo que encuentran en el suelo Piedras, ramas, hojas Este invento requiere la participación de todo el clan Y en estas circunstancias El lenguaje incipiente es muy útil Algunos tienen la tarea de buscar piedras grandes Mira Esta corta Corta mucho A otros el viejo les ha pedido Que traigan ramas de árbol Intenta instaurar una primera repartición del trabajo Repartición de las tareas Repartición de la comida o de las herramientas La organización del clan avanza La sociedad de los seres humanos va emergiendo Poco a poco con sus conflictos Y sus rivalidades ¿Habrán querido reencontrar en el suelo La sensación de seguridad del árbol? ¿Se habrán inspirado en los nidos de los pájaros? Abilis es el primer constructor de cabañas Del que se han encontrado huellas Piedras colocadas en círculo Un invento que tendrá futuro Reproducen pequeños árboles en el suelo Igualito No todas las piedras pueden llegar a cortar Algunas se deshacen y no sirven para nada Pero otras son de gran utilidad Muy prácticas Hay que aprender a reconocerlas Hay que recordar su color y su olor Hay que guardar todos los conocimientos en la cabeza Y transmitirlos a los demás Abilis el viejo no imagina Que se encuentra en los inicios De un fenómeno eterno La enseñanza del conocimiento O dicho de otra forma La cultura A partir de ahí El hombre evoluciona Tanto biológica como culturalmente Lo llamaremos El progreso